Se disculpó con Brigitte, que no era como que amiga próxima, amiga cercana. ¿Por qué no se puede disculpar con Yasu? Pues si hasta la estaba defendiendo. O sea, ¿qué es lo que pasó con Yasu? A ver, ¿quién no se puede? Ella no se puede disculpar. No, usted. Ay, ya, no molesta con eso. Porque no ha habido la oportunidad, creo que no han habido tampoco las ganas. Creo que, creo, creo, es más, podría asegurarte que ninguna, ni una de las dos... ¿Quiere? ...propiciaría el momento. No sé si me explico. O sea, lo que yo entiendo clarísimo es, si se da la oportunidad, bienvenido sea. Que no tienen las puertas cerradas. Es lo que entiendo con lo que acabas de decir. No, no, no. Es que ninguna de las dos tiene la necesidad de... Oye, yo estuve invitada, cuando pertenecía a esa casa televisiva, yo estuve invitada a un segmento que ella manejó junto con otro de los entrevistadores. Y yo me senté ahí profesionalmente a hablar de mi vida entre lágrimas y sonrisas. Y ella formaba parte del staff que me entrevistaba. O sea, yo no me pongo en... Si está ella, no soy yo. En esa situación no me pongo. Pero definitivamente, precisamente por el nivel de amistad que hubo y para mí el nivel de deslealtad que hubo, no hay encuentro. ¿Me explico? No hay encuentro de amistad nuevamente. No es mala persona, no tiene el corazón dañado, ni yo tampoco. Simplemente... No te probó. Ya que le llamó de realidad.